Tirenme, yo puedo con todos, no es que me crezca Este es mi modo, pinto una sonrisa Me suena bobo, que manden ovejas a matar al lobo Esta se la dedico a mis falsos socios Hablan de dinero y andan en pañales para los negocios Aquí se trata de hacer, de dejar fuera el ocio Que no se le suba, que ya me conocio Y si se le sube, fácil, te bajamos del puesto Hoy le paso a Colosio, socio, a mí no me compare Con ninguna basura, lo hago sin censura No sé qué putas vas a perder escritura Que me vaya a tirar, no me apura Si me tiran, juro, no me duran Usted es un nene, y está delirando por la calentura Sintiéndose el patrón Salgan del cascarón Todavía están muy pollos Su lealtad es del tamaño de un ratón Pon al que tú quieras que a mí me tire Con un solo te mago que se retire Voy a hacer que se cague cuando me mire Y tu chica al verme hondo suspire Gire la cabeza más vale que la incline Yo soy el que hace que tu mente imagine Mientras tú te la pasas de fiesta a los fines Yo me la paso de gira con luco Haciendo los miles Quiles nos llaman, putas nos llaman Todos nos llaman Mantenemos con vida la llama Mis sueños no es como el tuyo, el tuyo aún sigue en la cama No pegan por su talento, chango, ya suelten la rama La llama en mi suela que ahí van a quedarse Se dicen amigos y es pa' acercarse Quieren lo tuyo y van a virarse Yo no tengo amigos pa' qué molestarse No me diga parce, tampoco hermano Yo no quiero de esos que muerden la mano Al fin todos lo hacen Tarde o temprano Yo prefiero tener amigos lejanos A no creen Díganme quién No se le ha mirado a alguien que le dieron de comer Bien, papi que te venden por un sitio Solo quiero a mi manada y rezamos por eso amén Que se confiesen, que también recen Que su crucifijo besen Ya no conversen, no me convencen Están torcidos, pa' cabrón se enderecen Son muy malandros en lo que componen Que matan al brother que en su barrio asome La nariz que les encanta el desorden Pero por sus padres es que ellos comen Omen, diablos como lo disfruto No creo en nadie, ese es el punto Me tocas el hombro y el brazo te amputo Por eso es que me volví más astuto Tírenme, yo puedo con todos No es que me crezca, ese es mi modo Pinto una sonrisa, me suena bobo Que manden ovejas a matar a los Yo puedo con todos, no es que me crezca Ese es mi modo, pinto una sonrisa Me suena bobo, que manden ovejas a matar a los Tírenme, yo puedo con todos No es que me crezca, ese es mi modo Dice la manada Que manden ovejas a matar a los Te maten ovejas a matar a los Tírenme, yo puedo con todos No es que me crezca, ese es mi modo Dice la manada Dice la manada Que manden ovejas a matar a los Tírenme, yo puedo con todos ¡Gracias!